Gustavo Quinteros hace dudar su continuidad luego de fin de año. Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita. Así vas a ser el primero en conocer las últimas novedades de ColoColo. Gustavo Quinteros arribó al cacique en un momento sumamente complicado de su historia. Un desafío que superó exitosamente al evitar el descenso en el memorable partido de promoción contra Universidad de Concepción. Posteriormente logró ganar títulos con el club y parece estar liderando un proyecto sólido, aunque este podría llegar a sus finas finales de este año. Esto se debe a que el entrenador de Los Alvos, cuyo contrato finaliza en diciembre, afirmó que para continuar en el club deba alcanzarse un objetivo de gran importancia y de no lograrlo dará un paso al costado. No establezco una fecha para renovar, pero como entrenador no deseo y supongo que los directivos tampoco desearían que yo continúe si no logramos clasificar a la Copa Libertadores. Expresó durante su participación en el programa de YouTube Media Punta, donde fue invitado. En ese sentido, explica la razón por la cual renunciaría después de más de tres años en el cacique. Mi ambición como entrenador es participar y dar un paso más, relata Quinteros. Actualmente, ColoColo ocupa el octavo lugar en la tabla de posiciones a seis puntos de la zona de clasificación de la Copa Libertadores. Sin embargo, aún les queda un partido pendiente debido a la suspensión del encuentro contra Copiapó. Pero, Quinteros, utiliza la presente temporada como ejemplo, en la cual no se lograron cumplir las expectativas establecidas al inicio. Este año fue complicado. El cuerpo técnico y los directivos pensábamos que mantendríamos el equipo del 2022, incorporaríamos un jugador por línea y mejoraríamos a nivel internacional. Pero no pudimos lograrlo, señaló Quinteros. Hubo jugadores que quisieron marcharse, el club intentó retenerlos, otros rompieron sus contratos y no pudimos encontrar reemplazos adecuados. Ahora, Carlos Palacios y Gil están mostrando mejoras. Varios de los recién llegados pueden dar más para alcanzar el objetivo deportivo, finalizó Gustavo Quinteros. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así puedes ver más noticias sobre ColoColo.